Los socialistas de Edenia han presentado una moción en la que piden que se acuerde la rescisión de la concesión administrativa para la ocupación privativa del dominio público mediante la instalación de soportes de información, marquesinas y otros elementos. No hemos visto, después de dos años, ningún paso iluminado. La elaboración del mapa de ruido de Edenia, que valía 55.680 euros, tampoco sabemos nada de ese mapa de ruido de Edenia. Los expendedores de bolsas para recogida de excrementos de mascota eran 30 expendedores, el plazo unitario eran 400 euros, en total 12.000 euros. Y lo más grueso eran acciones públicas para las playas, 12, preu unitario 20.000 euros, inversión 140.000 euros. Todas estas cosas, después de dos años de que estos señores tienen la concesión administrativa, encara no les han posado, por lo tanto, pensamos desde el Grupo Socialista, que es una burla tanto para los ciudadanos de Edenia como para el Ayuntamiento de Edenia, por lo tanto, lo que demandamos es que les rescindisca el contrato de esta empresa y que opte la segunda empresa, que va a quedar en la red de Edenia, a este contrato. También piden que por parte de los servicios económicos se le ponga un canon anual a la empresa que lleva realizando el servicio del tren turístico hasta que se apruebe el nuevo pliego de condiciones y se proceda a una nueva licitación.